¡Buenas noches! La importancia que serví en la compañía A del Regimiento 7 durante la guerra de 1982 en el Cerro Wilnes Ridge o Cerro Wilnes, también llamado de la antena o de la radio. Compatriotas, miren, creo que a ustedes les pasa lo mismo que a nosotros. Es una experiencia común. Por ahí caminamos, vamos por una senda, nos tropezamos, nos caemos. ¿Y qué hacemos desde chiquito? Desde chiquito chillamos y después, ¿qué nos queda? Lo único, lo que nos dicen nuestros padres y lo único que aprendemos, levantarnos, sacudirnos el polvo y seguir caminando. A nuestro campo nacional y popular le pasa lo mismo. Tantas veces nos quisieron destruir y sin embargo de esa derrota salió una reorganización, un fortalecimiento y una nueva etapa de objetivos nacionales, democráticos y de justicia social. Entonces yo quiero empezar este programa diciendo que no olvidemos nunca eso. Que no olvidemos que podemos tener referentes en el... Perdón porque estoy a la vez que hablo, estoy manipulando internet. Podemos tener referentes en política, pero lo que cuenta son nuestras convicciones y nuestras acciones y ustedes lo saben. Es decir, nosotros sostenemos la lucha de liberación o dependencia. La lucha por esta independencia que no se ha concretado en muchos aspectos y quizás demasiados en nuestra Argentina. El hecho de tener una oligarquía apátrida formada actualmente por grupos económicos, financieros, institucionales, mediáticos, que son los que siempre nos ponen en el proyecto del colonialismo y tenemos que seguir la lucha contra ellos. Eso lo tenemos que estar en claro. ¿Y qué queremos nosotros? Queremos soberanía política, que significa que las decisiones que toman los gobiernos sean en beneficio de nuestro pueblo argentino. Soberanía económica, que significa que los recursos económicos, los recursos tanto materiales como morales, que es la fuerza, que es la fuerza, el trabajo de nuestro pueblo, sean utilizados en beneficio de nuestro pueblo, y soberanía cultural, que es poder generar nuestros productos culturales. Entonces, una nación económicamente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Si tenemos ese eje, no importa, no importa que esté hoy M o C o A, por decir de alguna manera, o sea, vamos a decir nombres, que acá siempre lo decimos, Massa, Cristina o Alberto. Nosotros somos fieles a lo que pensamos y así hicimos el grupo que formamos, que hemos formado, el grupo por soberanía durante todo el macrismo. No había referencias, toda la gente daba ya porque iba a haber cuatro años más de macrismo. Y al contrario, nosotros seguíamos siempre la misma lucha contra el colonialismo británico. Y una de las cosas que les queremos decir a ustedes es advertirles un poco sobre este muchacho, Chomilei, el libertario, el totalitario. Como hemos hablado muchas veces con ustedes, el totalitarismo de nuestra historia argentina es el liberalismo. Y muchos dirán, ¿pero cómo? Liberalismo y totalitarismo. Sí. Primero no es el liberalismo solo, es el conservadurismo liberal pro-anglosajón. Vamos a explicar por qué estas palabras son así, tan rimbombantes. Conservador es el que no quiere ningún cambio social, en general. Y que respeta o organiza todo en base a la propiedad, pero a la propiedad de los que más tienen. Porque propiedad, el derecho a propiedad lo tenemos todos. Así debe ser. Después, liberal. Liberal, en nuestra constitución hay, no solamente el derecho a propiedad, que es el artículo 17, sino también hay un mercado, hay una libertad de contratar, de vender, de comprar, de circular, de tener una empresa, perfecto. Pero no son valores absolutos. Ya en su original redacción, porque la constitución le hicieron liberales y cristianos, o sea, católicos, fueron las dos tendencias principales, federales y también algún tipo de federal y algún tipo de unitario, ya allí se dice conforme las leyes que los reglamentan. Es decir, no se dice que los derechos son absolutos. Sin embargo, un totalitario toma un valor, como Midey, la libertad, y lo lleva al grado absoluto. Fíjense cuántos sacaron compañeros de campo popular, como son los de la izquierda, en estas últimas elecciones, 4%. Ellos tienen ideas así absolutas, una justicia absoluta que ha sido plantada por distintas doctrinas políticas de la izquierda marxista que en realidad llegó a ciertas aplicaciones prácticas y muchas con mucho éxito, por supuesto. Yo, como le dije varias veces, me formé acá en Argentina en el humanismo católico, pero reconozco que nuestra forma de pensar tiene que incluir la justicia social. Ahí está el 14 bis, que establece una serie de derechos que nos dan una base de equidad para vivir. Y lo voy a repetir porque lo voy a decir siempre acá. A mí no me importa que tengas la Ferrarita, esta rosa, la que te guste. Pero no quiero ver compatriotas hurgando en la basura para comer. Y eso es mínimo un sentimiento, por decirlo de una manera, religioso. En este sentido me refiero a piedad, a eso me refiero. Pero el tipo no tiene ni piedad a los liberales de este tipo, que se llaman liberales. Porque es muy difícil ser liberal, porque los liberales hicieron el artículo 18 de la Constitución y las garantías penales, y traigo a una tipa como Villaruel, que quiere volver o reivindica las épocas de mayor violación a los derechos humanos. Se supone que los derechos humanos tuvieron su origen en las revoluciones liberales, en buena medida. Entonces, ¿qué me decías? Perdón. ¿Cómo? Que lo busquen de nuevo. Ah, porque estamos tratando de poner un tema que estuvimos en la Plaza Lavalle, con el malón de la paz, y ahí hubo unas palabras y queríamos que ustedes las escucharan. Ahí está. Bueno, entonces, como les venía diciendo. El liberalismo, y esto lo hemos hablado, nació revolucionario. Ese fue el liberalismo de 1810 a 1824, que se da la batalla de Ayacucho, y que venía a reemplazar lo que se llama el antiguo orden, es decir, al funcionario español, a sus ventajas, a la Iglesia Católica que reprimía cualquier pensamiento libre. Y así fueron liberales Belgrano, Moreno, San Martín, con distintos grados, con distintas ideologías, pero, digamos, en esos grados de liberal, pero eran liberales. Liberalismo como revolucionario. Luego se enfrentaron, la estructura original y a devenida del país hispánico, pero que tenía mucho de realidad, que era el federalismo, y tiene mucha realidad, con el centralismo porteño liberal. Y bueno, llegan a un acuerdo, y aparece el liberalismo como constituyente. Da origen entre los moderados, como hemos dicho varias veces acá, federales y los moderados unitarios, a la constitución de 1853. Y ahí empieza la organización del Estado Nacional, que esa organización obviamente tiene muchos matices y muchas cosas condenables. O sea, acá no vamos a decir las expediciones al interior, lo que le hicieron al Chacho, a Felipe Varela, la represión al interior, que mandaron Mitri y Sarmiento, acá no la vamos a avalar nunca. Y ese proceso de ocupación del interior, tampoco. Los aspectos de genocidio de la campaña al desierto, que no son los únicos aspectos, hay que reconocerlos. Hay que reconocerlos. 14.000 prisioneros, entre ellos mujeres y niños, algunos miles de muertos, o sea, no están, pero cualquiera, aunque sean 10 muertos, pero sí los hubo, obviamente, hubo combates, con el objetivo de extender, pero a la vez financiado por los británicos. O sea, que tiene sus complejidades, como lo tiene también la guerra de Malvinas del 82. Entonces, ya vimos, el liberalismo como revolucionario, el liberalismo como constituyente, el liberalismo como organizador del país. Pero, ¿qué pasa? Viene la crisis de 1889, viene esa unión de nuestro país, que producía alimentos, al mercado internacional, dirigido por los británicos, y eso podía haber sido, como explicábamos la otra vez, un motor, como fue en Estados Unidos, en Japón, en Italia y en Alemania, donde se unificaron, más o menos, para la misma época. Pero acá no. Acá fue ir a Europa, en el paquebote, tirando manteca al techo. Hacer grandes residencias, estructuras del país, no pensadas en sí mismas, sino pensadas para ese comercio impulsado por los británicos. Entonces, ahí tenemos el conservadurismo, como un régimen conservador, el liberalismo, perdón, como un régimen conservador. Hasta 1916, en que una parte mayor de la sociedad, no toda, se incorpora a la democracia, a través, primero, de la lucha de las revoluciones radicales, de 1890, 1893, y 1905, y luego a través de algunas políticas de radicalismo, que incluye otra, o genera cierta capa, de clases medias. La irrupción, este, de, en las masas, en nuestro país, en la política, todos sabemos, pero más allá de eso, haciendo la línea de tiempo, entonces teníamos el conservadurismo, como revolucionario, como constituyente, como organizador del país, como régimen conservador, oligárquico, de 1889 a 1916, y después tenemos los golpes de Estado, que empiezan, como está pasando ahora, que hacen toda una prédica, los libertarios, nacionalistas para las Fuerzas Armadas, pero en realidad, ellos están entregados totalmente al poder anglosajón. Entonces, es una prédica falsa, algo típico, de, este, las dictaduras cívico-militares, que empiezan, este, con el golpe de Uriburu, el 6 de, Feliz Uriburu, el 6 de septiembre de 1930. Y ahí viene la década infame, que también es el liberalismo, y men, luego viene todo un intermedio nacionalista, que va del 43 al 55, y luego viene el liberalismo, que es la base, que empujó a la revolución, a la denominada revolución libertadora, que la revolución no tenía nada, era una reacción, la fusiladora, y, este, viene el liberalismo como, eh, dictadura cívico-militar. Vienen esos dos años, que realmente deben ser totalmente estudiados, porque el plan para aplicar en el 76 ya lo tenían, cuando estaba el tercer gobierno peronista, luego viene el liberalismo como terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado que impone Videla, y las fuerzas armadas de aquella dictadura, son en función de Martínez Dios, y Martínez Dios, todos sabemos, es uno de los gestores de las reuniones previas al golpe, el año anterior, en 1975. Entonces, fíjense cómo el liberalismo, ha ido marcando nuestra historia, y es, y por eso es el totalitarismo, porque siempre regresan a las mismas políticas. ¿Eh? Alineamiento automático con el poder anglosajón, con las finanzas internacionales, es decir, Estados Unidos, Gran Bretaña, y el Estado de Israel, la OTAN, liberalismo económico, y represión interna, conservadurismo político. Y tenemos también la etapa, este, de vuelta a la democracia, y después del interregno de Alfonsín, tenemos una captación ideológica, que hizo el liberalismo, de los partidos mayoritarios, y eso fue, fueron los gobiernos de Menem, me cuesta decir el apellido, Menem, y de, este, de la RUBA, 10 años más de liberalismo. Después recién, el planteo popular, a través de Néstor, y Cristina, vinieron, después, la oligarquía, el liberalismo, se hizo gobierno, elegido, por distintos, caminos, instrumentos políticos, que tomó, este, muchos de ellos, obviamente, en función del poder internacional, como es el lawfare, y después, vino este gobierno intermedio, que tenemos, que, este, pertenece al campo nacional y popular, pero bueno, con cosas buenas, y cosas malas, pero no las suficientes, como para que la gente, tenga, la fuerza, de, creer, de fe, y no creer en cosas que son mentiras, y que nos van a hacer daño a todos. El liberalismo es una constante, y los muchachos te dicen, no, somos el cambio, quiero el cambio, ¿qué cambio me hablas? ¿Cuántos años de liberalismo ha habido? Hay algo, un fenómeno muy interesante, quiero repetir, esto se llama rebelde por Malvinas, pero, se trabaja en este programa, con la convicción, de, que, la clave, para resolver, el tema del Atlántico Sur, está en el fortalecimiento de nuestro pueblo, y la lucha por fortalecer a nuestro pueblo, y la conciencia de nuestro pueblo, se da en todos nuestros territorios, no solo en Atlántico Sur, por eso hablamos de política actual, porque si no vamos a tener esa mentira, que está armando Milley de Hong Kong, Hong Kong fueron 99 años, con la aceleración de recursos naturales, que hay en la actualidad, en todo el mundo, ¿qué piensan que va a quedar en la zona, dentro de 99 años? Si seguimos siendo débiles como nación, ¿ustedes piensan, que van a cumplir, como tuvieron que cumplir los británicos, con Hong Kong, en el 97? Es una mentira, es una mentira, y ¿saben cuándo vamos a ver que es una mentira? Si retoman la apertura económica en el Atlántico Sur, si hacen eso, como está en poder de los británicos, ellos van a dictar las condiciones, y por eso, cuando se acordó en el 2016, esa apertura, en poder de los británicos, fue traición, el acuerdo Forado y Duncan, o el acuerdo de la infamia. Así que este muchacho es un especialista en mentir, formado por las prácticas electorales de los Estados Unidos. Miren, como decimos siempre en este programa, no somos ni pro-anglosajones, ni pro-anglosajones, ni pro-rusos, ni pro-chinos, nosotros creemos en la posibilidad en nuestro propio pueblo, y en la riqueza de nuestra nación. Entonces, si nos sublevamos ante quienes imponen un régimen colonial, eso es mi ley, esos son los libertarios, no son fascistas. Ustedes lo saben, el fascismo, por más que yo sea antifascista y considere que es terrorismo de Estado, tenía cierto orgullo nacional, cierta causa nacional, en la Italia empobrecida, hasta la Primera Guerra Mundial, o en la Alemania, que fue exprimida por los vencedores de la Primera Guerra Mundial. El contenido nacional, esto ni... ni eso tienen, solamente lo tienen para hacerlo formalmente, como lo hace Villarroel, y después arma toda una oligarquía donde las Fuerzas Armadas pasan a ser nuevamente parte, el escudo de esa oligarquía, en lugar de estar en servicio de la Defensa Nacional. Entonces, quería plantear por qué, una de las causas, por qué llega tanto mi ley a la juventud. Porque el ciberespacio, hoy somos un sujeto detrás de un dispositivo, el dispositivo puede ser el teléfono, el celular, puede ser una computadora, puede ser una notebook, una laptop, lo que sea. y el ciberespacio, que se supone que es libre, aunque todos sabemos que no, se supone que es un espacio donde yo me muevo, pongo mi dirección, elijo para dónde ir, donde puedo acercarme a lugares lejanos, donde puedo expresarme, y quizás tenga algunas contestaciones, donde puedo comprar y vender, y ganar, tener una ganancia económica. Entonces, ahí sale este emprendederoísmo que no está mal. O sea, la libertad de empresa, el hecho de tener ideas y llevarlas adelante con determinada estructura de medios, es parte de nuestra sociedad. Pero no es lo único. No es individualismo puro, que es lo que plantea este muchacho. Y menos individualismo para separarnos a los argentinos y someternos a los anglosajones y a los centros de poder financiero internacionales y a lotar. ¿Qué es lo que hace? Porque es un sinvergüenza. Mire, acá lo dijimos mil veces, nos podemos bancar un conservador. Mire, estaba leyendo justamente algunas frases de la persona criminal de guerra a la que admira este sinvergüenza de Mila, y Margaret Tacha. Pero a propósito para hablar un poco de lo que es ese tú puedes solo, tú vas a conseguirlo solo. Sí, solo te van a devorar. Esa es la verdad. Si hasta dentro de nuestra familia necesitamos padres que nos cuiden y las familias nos cuidan, ¿qué es eso de ser solo? ¿Qué nacemos? Una probeta. Pero más allá de eso, dice, decía Margaret Thatcher, la basura esta, que, como se llama, que el diablo la tenga ahí en el infierno y no la alargue, decía, un hombre puede llegar solo a la cima del Éveres, pero cuando llega planta la bandera de su país. Nacionalismo. Este tipo nos trae marcas de tache para que hagamos lo que los ingleses quieren. Eso no es nacionalismo. Por eso siempre lo decimos acá, vos sos conservador, perfecto, pero vas a llevar tu bandera arriba. Vos sos liberal, tus empresas tienen que ser las mejores. Son del campo nacional y popular, tiene que haber justicia social y cierta riqueza y cierto nivel de vida para todos, que eso somos nosotros. Pero lo que no puede ser es traidor, y este tipo es un traidor. Y Patricia Burrich está en el lobby norteamericano y de los halcones israelíes y está relacionada con ellos y es una traidora. Además es una conversa, como decimos siempre, porque siempre demuestra más fe en el nuevo ideario, más que uno que ya se formó en el liberalismo. ¿Por qué? Porque tiene que demostrar que lo que era joven, lo poco que hizo era en realidad un error. Entonces, en ese ciberespacio, los jóvenes dicen, bueno, si yo soy dueño de mi destino y yo puedo navegar libremente en el ciberespacio y soy en realidad mi posesión más importante es el celular que tengo y cómo me conecto y cómo me proyecto a través de ese celular, ese ciberespacio y el mercado ideal que plantea mi ley son parecidos y hay un traspaso inconsciente. Además de la bronca, además de los incumplimientos, del hecho de que nuestro gobierno tenía que haber sido más firme en tiempos de crisis, hizo cosas bien, pero en realidad tenía que haber sido más firme, sobre todo en la conservación de los recursos financieros que se siguieron yendo, no en la medida del latrocinio o macrista, lamentablemente los jóvenes hacen un traspaso de esa libertad que les da tener un telefonito y la traspasan a la libertad ideal del mercado. Lamentablemente se los van a comer crudos porque ni siquiera en las redes hay libertad, si no, no estaría Sanch, no estaría Snowden, no estarían aquellos que mostraron cuál es la manipulación, no estaría Cambridge Analytic que hizo tareas sucias para ahí, no estaría Facebook pagando millones en multa y yendo al Congreso de Estados Unidos porque había trabajado en la manipulación de información, facilitación a ciertos partidos, a Donald Trump. Entonces, no es libre la red, la red la hacemos libre luchando, como esos que denuncian porque la red la manejan los oligopolios que tienen esos servicios y le ponen un precio y la manejan los gobiernos que representan esos oligopolios. Así que la red no es libre y el mercado es igual, el mercado no es libre y la independencia, la lucha por la independencia no terminó y significa decir no a mi ley, no a los libertarios votar a Unión por la Patria, Unión por la Patria presionar al que se desvíe de los objetivos de una nación políticamente soberana, socialmente justa y económicamente libre. Vamos a una pausa. Radio Rebelde AM740 La radio de todos Proyecto Cultural Maíz Radio Un programa argentino e indo latinoamericano Entrevistas Poesía Opinión y debate El programa del Movimiento Social y Político Proyecto Cultural Maíz Martes de 21 a 23 Un programa que cuenta con vos El Ángel de River Hay un ángel que vuela Martes de 20 a 21 Gambeteando las nubes Roberto Alonso y Daniel Galazo te harán revivir en la voz de los protagonistas los momentos imborrables que hicieron la historia del más grande River Plate El Ángel de River Soberanía punto ar Un programa del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional luchando por la segunda y definitiva independencia 90 buques mercantes 20 de guerra 20 de guerra Por el recupero de nuestros ríos y puertos del control de la pesca marítima del lago escondido de nuestras queridas Malvinas de nuestros recursos naturales Sociedad civil y un estado de nación fuerte en sólido vínculo con los pueblos y naciones de la patria grande todos los lunes de 20 a 21 Idea y producción general Santiago Ernesto Alí Bruchú Conducción rotativa Josefina Centurión Alicia Muccio Ana María Gómez Carlos Hardwick Tomás Pérez Godria Héctor Francia Roberto Lopresti Héctor Lino Castro y Rubén Oscar Busó Duplicamos el monto del reintegro de 15% Las personas jubiladas pensionadas o titulares de asignaciones universales por hijo o embarazo que realicen compras con tarjeta de débito tendrán una devolución de más de 4.000 pesos por titular y más de 8.000 pesos para quienes perciban dos o más beneficios AFIP Primero la gente Argentina presidencia Radio Rebelde en Instagram Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación Ahora también en Instagram Y seguimos en Rebelde por Malvinas y ahora le doy el ingreso y la bienvenida a nuestro combatiente soldado médico y músico es decir artista Florencio Morales ¿Cómo estás Florencio? Hola Héctor siempre tan generoso Sí, ponete contento que no me confundí no dije Gerardo Morales No, no es el desprestigio de la familia Entonces tendrías mucha plata si fuera familiar tuyo Y probablemente ese muchacho la levanta con paz No, no, gracias en esas condiciones no es paso, paso Por eso estamos juntos en este trabajo Sí Bueno ahora nos vamos a dedicar a la música hoy pero prometo que tendríamos que hablar el tema salud pública para la semana que viene ¿Te parece? Sí, igual seguimos media hora estamos y 45 seguimos digo y 35 seguimos media hora a partir de ahora Dale Ah Dale Bueno El tema que nos toca a hoy es un poco triste los números fríos dirán que Don Bernardo Mitnick nació en Santa Fe en la ciudad de Santa Fe el 4 de septiembre de 1933 y falleció el pasado viernes 18 de agosto y Bernardo Mitnick era conocido con el seudónimo de Chico Novarro este y y bueno tengo que decir que para mí fue un sacudón aunque obviamente ya sabíamos que tenía sus problemas de salud ya desde hace un tiempo que la tenían no la tenían bien pero nos deja de ser un sacudón uno de los grandes cantautores e intérpretes de nuestra música popular y que se hizo famoso no solo acá sino en todo el continente y que sus canciones trascendieron las épocas a tal punto que esta primera canción que vamos a escuchar por el querido Mickey porque también se llamaba Mickey también entre los conocidos porque tuvo un apodo en su momento que fue Mickey Lerman a principios de su carrera artística y el apodo de Chico Novarro tenía porque antes de que saltara la fama él integraba un dúo que eran los Novarro y eran Largo era uno y el otro era Chico y bueno y le quedó para siempre este nombre con el que lo conocimos ya cuando se hizo popular y parte de la popularidad de gente ya que menor de los 40 años de edad seguramente habrá sido la versión de la canción la primera canción que vamos a escuchar pero que él Chico grabó allá por el año 76 con orquesta arreglada por el querido maestro Oscar Cardoso Ocampo y la canción se llama Algo Contigo y vamos a empezar a recordarlo a Chico con esta terrible canción gracias